No es necesario la línea de sangre para amar a un ser humano y convertirlo en nuestra familia. El dolor de perder a un hijo es tan grande que a veces hay que inventarse historias para sobrevivir y seguir adelante en el camino de la vida y de la felicidad. Pero debe ser una decisión seria y profunda la decisión del corazón. ¡Gracias! ¡Gracias!